Música Parvas con Rodríguez Intenta al Bois, otra vez por la izquierda del centro Ahí está, el cabezazo, está en la posibilidad ¡Gol! Martel ¡Gol! Y el Bois en tiempo de descuento Martel lo buscó el Bois Y lo consiguió en tiempo de descuento 3 a 2 Le gana el Bois Almagro ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuántos sufrimientos! ¡Cuántas habían desperdiciado en el área! Ahí está Martel Ahí está la reiteración Le bajan la pelota El arquero que sale Buscándola a media altura Cuando hay que buscarla abajo No le quedaba otro a Martel Ahí está la hermosa jugada de atrás Se vienen los del sur al centro Daiba Gaza Rechazado El hombre derriba el cabezazo ¡Gol! ¡Gol de Lanús! ¡Gol de Lanús! Gustavo Bartel El centro de Bagaza La cabeza Del hombre granate Y Bartel dice que las cosas están Uno para Lanús Cero para River A los 21 minutos De este primer tiempo Amaga Cerrizuela Viene en centro Le quedó Martel ¡Gol de Lanús! ¡Gol de Lanús! El centro abajo de Cerrizuela La punta del botín De Gustavo Bartel Y a los 17 minutos De este segundo tiempo La goleada de Lanús A River 4 a 0 La goleada de Lanús Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video